Gracias. Y bueno, vamos a dar comienzo, damos la bienvenida a todos los participantes que se están uniendo en esta noche, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches para todos. Buenas noches, gracias. Qué bueno, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Buenas noches, querido grupo. ¿Cómo estás? Está bien, Jesús. Me gusta saludar. Me disculpan que tengo problemas ahorita porque, bueno, se deja ver que la energía del campo geomanético está afectando la internet. Ya nunca me había pasado esto. La computadora me está diciendo que tengo baja recepción para conectarme con la... con la energía, ¿no? De la internet. Pero sin embargo, bueno, tuve que usar para asegurar de nuestra reunión. Estoy usando el celular en esta noche. Y a la vez, me están viendo en otra pantalla porque tengo encendida la computadora. Hay un eco, ¿verdad? ¿O todo está bien? Sí, Alex. Parece como si alguien tuviera encendido el micrófono y se escuchan como sonidos de fondo. Bueno, vamos a resolver eso ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. ¿Cómo estás, Erika Díaz? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos, un saludo especial para todos. A Alex también. Encantado de estar acá y gracias. Qué bueno, bienvenido. Gracias, mi amable. Gracias, mi amable. Bueno, estamos en medio de una celebración, en medio de una grabación también, como la que está corriendo en esta hora, en el screen del Zoom. Es increíble que ya llevo dos domingos consecutivos fallándome las computadoras. Pero bueno, hoy entiendo que ha sido la energía que está afectando el internet. Está afectando las bandas del Wi-Fi. Y bueno, me tocó hoy lidiar con esto. Afortunadamente, tengo el teléfono. Voy a tratar de corregir el micrófono, porque ustedes me dicen que hay un eco, ¿verdad? Sí, sí hay eco. Entonces, bueno, voy a ver cómo lo resuelvo. Tienen unos chancecitos. Son problemas técnicos de última hora. Ok, ahora sí lo estoy viendo todos en pantalla. Como ustedes ven, hay una computadora extra, que es la que me está, creo que es la que me está haciendo el eco en la pantalla. Bueno, estoy viendo los rostros y quiero saludarlos a todos como de costumbre. Feliz Día de la Madre, Ariana Cuartas, Elena Valencia, Julia Beatriz. Primero las madres y los buenos padres. Gusto en saludarles, de verdad. Luneca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno tenerles. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, si no voy a tener que cerrar. ¿Cómo se han sentido con la energía? Alex, pero si lees el micrófono del otro computador, así no hace retorno eco. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer para que no me... Pero ya no escucho el eco. Ya no tiene eco. Ya no tengo eco, ¿verdad? Ya se fue. Ya se fue. Ahora sí, exacto. Ok, gracias y disculpe. Ok. 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 Mucho silencio Mucho silencio Tengo los oídos prestos para escuchar sus Listo Yo comienzo entonces, ya que no hablan A ver, comience pues señorita Yo me he venido sintiendo Últimamente, como ustedes bien saben Yo soy la Tesa para los dolores de cabeza Bienvenida aquí Me ha dado últimamente muchísimo dolor de cabeza Ya no tan fuertes como antes Se me pasan más fácilmente Que otros Pero de todas maneras me ha dado mucho dolor de cabeza Algunas cosas, específicamente cuando me levanto en la mañana Lo otro que me ha venido y ha estado pasando Es que obviamente por el cambio de clima Yo vivo en Girardota En un lugar cerquita a Medellín Un municipio cerquita a Medellín Y he sentido obviamente muchísimo el cambio climático Por ejemplo, hoy estuvo lloviendo todo el santo día Apenas ahora Vino como a escaparar a una hora Más o menos Entonces Eso ha hecho que Me esté dando como Como ganas de gripa Pero no me agripa Es como un dolor de garganta Pero que no pasa de ahí Y a nivel espiritual Me he venido sintiendo muy inquieta Interiormente muy inquieta Con mucha necesidad Y yo ya se los había dicho antes De estar muy lenta Como tomarme las cosas Como muy con mi avena y mi pitillo Suavecito De... No sé Como de leer mucho He estado leyendo como loca muchas cosas Más fácil como muchas situaciones Como de quietud Y mucho sueño Eso sí Muchísimo sueño Así que Bueno Ahí les cuento Les acontezco Gracias Diana Vamos a partir de eso Ay A mí me pasó igual Diana Mucho sueño Mucho Trabajo todo el día Pero Cuando llego Qué sueño Qué cansancio Como si hubiera Pues Yo no sé Y lo mismo que a ti Me Lea 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 En el momento que necesito Que tengo oportunidad Eso es leyendo Y como me llega la información Y hágale Bien extraño también Y Muy cansada Yo me quedo aterrada Yo digo Pero si yo no mantengo cansada ¿Qué me pasa? Será que ya es la edad Qué preocupación Te está pegando el calendario Ya nos está afectando No 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 Sí A veces mucha gente se siente así Que ya le está pegando el calendario Es otra cosa Sí Yo también he sentido lo mismo Alex Si no es por molestar O sea De verdad De sentido Yo ya digo Fue pucha Ya tengo 36 Dios mío Perdí el tiempo Se los juro Que menos Intiento así como Revaluando mi vida Diciendo La cagué La cagué De verdad Pero Ahí voy Lenguaje Es ese Entonces Entonces como Como digo La regué Exacto Gracias Muchas gracias Doña Ariana Por la corrección Está bueno Está bueno Para eso somos un equipo Para Como dice Exhortarnos unos a otros Y entonces Diana Continúa Aparte del sueño Que me ha estado dando Últimamente He tenido No sé Alex Y más o menos Desde la semana pasada Específicamente El jueves Literalmente Cuando me estoy Acabando de dormir He tenido la oportunidad Y tú ya lo habías Anunciado Dos directos Tres directos Antes Que posiblemente Ibamos estar viendo Como presencias He tenido la oportunidad De ver presencias Pero no son presencias Con las cuales Yo me puedo relacionar Ni hago entender O sea Yo las veo Como si fuera Otro escenario Diferente al mío No sé Cómo explicar Como si fuera En una película Hagan de cuenta Como si estuviera En una película Y veo mucho Ese asunto De que De que me invitan A O sea Yo me sentía Como invitada Como a Me pasó una vez La semana Insisto La semana Pasada Sí La semana pasada El martes Yo sentía Como si me estuvieran Invitando A hacer algo Como Como a irme Y todos los mensajes A partir de ahí Desde que Tuvo la oportunidad De ver esas presencias Todos Canciones Música Conversaciones Oraciones Cosas que me encuentro Material de lectura Todos han sido Relacionados Con el asunto De despegarme De irme De que me invitan A De que tengo que ir A otra parte A hacer algo Como que Si me estuvieran diciendo Ya Vaya colgando Los guayitos Ya va a ser Como tiempo Y uno queda Como en versión De Al menos Yo al principio Sentí eso Como que De verdad Ya es hora De irme Y ahora Si siento Como la necesidad Lo veo todo Y yo digo Ah Esta va a ser La última vez Ah Esta va a ser La última vez Que hago tal cosa Ah Esta va a ser La última vez Que me encuentro Con tal persona Se siente así Pero se siente Bonito Como quien dice Ya es hora De Listo Terminamos Pero Agradezcamos Y he estado Muy inundada De eso De A medida que me despido Si suena muy raro Ir agradeciendo Por todo Agradecer Por Por todo Por todo Muchachos He agradecido Hasta por el café Que me tomo Que yo sé Que no he de tomar Café Agradecido Hasta por el perfume Que me he hecho Muchachos De los agradecimientos De los que uno nunca Está acostumbrado a hacer Dios mío Es que no sé Cómo explicarles Agradezco mis zapatos Agradezco mis neas Agradezco el barniz Que me he hecho En las uñas Agradezco la oportunidad De ponerme ropa O sea Me hago entender Hasta el roto Que tienen algunos zapatos O sea Hasta eso Lo voy a agradecer Y creo que Como en versión de Se siente muy bonito Esa sintonía O sea Uno agradece Por todo en general Yo al menos Oro Lo primero que hago De la mañana Es agradecer Pero orar Por las cosas Chiquiticas Esas que uno Piensa que no Hacen mucho Pero en realidad Sí representan Bastante Eso no lo Agradecer Frecuencia Así que Súper bonito Súper bonito Precisamente estar Como en esa sintonía De verdad Bueno Interesante Porque se deja ver Que la energía Está trabajando en ti Está sensibilizando Como una diosa A dar gracias Exacto Exacto Me parece muy positivo Porque eso es una Es un arma poderosa Que nosotros tenemos ¿Sabes? El ser agradecidos Estar en esa actitud Constante De agradecimiento Ya conociendo Quienes somos Como semillas estelares Como seres de luz Y estamos conscientes ¿Verdad? De quienes somos Y estamos en este plano Viendo todo lo que nos rodea Como decía Diana Agradecemos Por todo Hasta por la hormiguita Que se cruza En nuestro camino Por las cosas sencillitas Porque estamos viviendo Ya Reconocemos Que estamos viviendo Esa experiencia Única De parte del creador Que nos Nos permitió O nos permitieron Venir aquí A este planeta A vivir la experiencia Y es un gran privilegio De verdad Como lo hemos dicho En otras reuniones anteriores Hay muchas Seres de luz Que anhelaban Venir Acá A vivir la experiencia Pero no se les permitió No se les permitió Y Lo que estamos aquí Que ahora estamos conscientes Y sabemos ya De todo este proceso Que se ha venido desarrollando Por miles de años Y que ahora en este presente Se Se manifiesta De una manera especial Es motivo de gratitud Y eso nos Reinforza Nuestra energía Nos eleva La vibración Y es muy positivo Tener esa Esa actitud Constante De agradecer Por Hasta Por todo Por lo más mínimo ¿Verdad? A veces nos Encontramos Quejándonos Por cosas Que no tenemos Pero Si Nos forjamos A nosotros mismos A dar gracias Por el techo La cama La cobija La almohada Todas las cosas Que tenemos Que son Bastante Son muchas Y sin embargo No nos Concientizamos En agradecerle A la fuente Por tantas Riquezas Que nos rodean A diario Por todo Ya el hecho De poder caminar De abrir la puerta De la casa Salir a la calle Respirar El aire Caminar A un parque A un bosque Al trabajo Al trabajo Etcétera Es maravilloso Tener esa Esa actitud De gratitud Y bueno Yo les invito A que Practiquen En lo que puedan Esa Esa energía Del agradecimiento Buenas noches Claudia ¿Cómo estás? Feliz día de la madre Buenas noches Gracias Buenas noches A todos Qué bueno Qué bueno Claudia Te voy a poner Como Mi Ayuda En esta noche Que sí En verdad Hoy la necesito Como nunca Porque estoy aquí Ya estoy Estoy tratando De No me está dejando No me está dejando Colocarte Como Co-administradora Porque estoy usando El celular Y casi nunca Uso yo el celular Para las reuniones Y bueno Por ahí Fíjate que no te logro ver En la pantalla Ok Ahora sí No te lograba Ver En la pantalla Para colocarte Como Co-host Pero todavía No sé cómo hacerlo Ok Bueno Vamos a No voy a Jolungar mucho ya Porque Voy a Voy a Guapiar Como dice La reunión Solo Porque no Me encuentro Manera Yo voy a aprovechar También para Perdónales Mientras tú Tratas ahí De colocarme Con Anfitrión También He sentido El dolorcito En la garganta Lo estoy sintiendo Desde ayer Y como dice Diana No es gripa Es como Como una Carrasperita Como un dolorcito De garganta Ahí Y a nivel Como emocional Ayer también Comentaba En un grupo Que tengo Lo que he sentido Es como Nostalgia De De ver Como muchas Cosas Ya uno Se va alejando Pero conscientemente Que se debe Alejar Y pues Se siente Nostalgia Por algunas Personas Situaciones Pero a la vez Está uno Sintiendo Mucha alegría De las cosas Nuevas Que están Llegando De lo que Se está Viviendo De lo bonito Que estamos Viendo Porque es que Están pasando Muchas cosas Lindas Y ahora Que Diana Decía lo De los seres Anoche También me pasó Algo muy especial Yo no sé Yo Desde hace Unos meses Alguna vez Conté Que De un momento A otro Yo empecé A hacer Unos movimientos Con las manos Cuando estaba Acostada Y entonces Empecé a sentir Como la energía Empezaba a bajar Y bueno Antes de dormirme Agradezco Igual agradezco Cuando me levanto Y Esa energía Que empiezo A bajarla Empiezo A irradiar A todo el planeta Y anoche Vi unos Orbes Que pasaban Que bueno Finalmente 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 Entonces Pero muy claros Muy claros Y yo les dije Ay gracias Porque Ya los puedo ver Que bueno Me alegra mucho Saber eso Unas naves ¿Viste unas naves? No, no, no Orbes Como Como Ceres de luz Pero entonces Orbes Orbes Lucecitas Redonditas Sí, sí, sí Ajá Sí No, eran los seres de luz Eran los ángeles Sí, son seres de luz Sí, son orbes Sí No, no, no Era la naves Esa vaina ¿Sabe qué? Eso es como lo que He experimentado Ah bueno Y Al otro día Después de la meditación Con Vanina Sí La O sea En esa meditación Bajamos mucha energía Porque al otro día Sí Con el dolor de espalda O sea Lo que fue jueves Viernes Estuve un poquito Con el dolor de espalda Pero ya el viernes En la tarde Se fue quitando Y ya Estuve bien Qué bueno Qué bueno A mí me alegra Porque yo le decía A Claudia Meses atrás Que en cualquier momento Se le iban a manifestar Los orbes Por todas las características Que ella estaba sintiendo A nivel de De vibración Me escuchan bien ¿Verdad? Sí Súper bien Alex Sí Alex Tenía el micrófono cerrado Pero me escuchan ya bien ahora Sí bueno Eso Justo Antes de yo venir aquí A sentarme Yo me fui a caminar Un rato de costumbre ¿No? Al bosque Y hice una caminata rápida Porque ya no me daba tiempo Pero en lo que regresaba Estaba pensando en eso ¿No? De que Los hermanos de la luz Nos están diciendo que Vamos a estar más sensibles A ver precisamente Orbes Seres de luz Naves Que se van a comenzar A manifestar Porque ya el velo Cada vez ¿Verdad? Está más disuelto Y vamos a estar más sensibles A presenciar Esos avistamientos Sentir su presencia Ver las hadas Ver los duendes Ver los seres Del reino inferior ¿Verdad? Y me parece maravilloso ¿Y cómo va a suceder eso? Bueno A través de Levantando nuestra frecuencia Levantando nuestra Vibración Tener ese estado De gratitud Como lo señalaba Diana O sea Nosotros tenemos que poner Un esfuerzo Y ya en este momento Cada vez se acentúa Más la energía Ya tenemos que soltarnos En el sentido espiritual De envolvernos Como seres de luz ¿Ok? Ponernos ese manto De luz Ya muy consciente De que Lo que está sucediendo En nuestro planeta Es parte de De ese plan Que nosotros Decidimos Venir A presenciar Como semillas estelares Y Ahora damos cuenta De que nuestra vida A o B Con todos los tropiezos Que hemos venido Viviendo ¿Verdad? En este peregrinaje En este viaje Tan maravilloso Bueno Tenemos que ahora Estar en una actitud Muy consciente De que Es el momento Para manifestarnos Ahora Es un reto Para todos nosotros Y yo les estoy Compartiendo eso Y yo lo he estado Meditando Y Me pregunto ¿Cómo hacer? ¿Qué actitud tomar? O sea Porque cada vez La energía Nos va a desafiar Más A A ser Más Transparentes A irradiar Más luz A irradiar Más amor Cuidar nuestro Hablar Cuidar nuestros Pensamientos ¿Ok? Es muy importante Es muy importante Porque Estamos haciendo Una limpieza De este avatar Que ha estado Bajo una programación Tremenda ¿Verdad? No solamente De los oscuros Sino que también Socialmente Nos hemos alimentado De tanta jerga Tantas palabras Tantas cosas Tantos Pensamientos Patrones De pensamiento Patrones De conducta Que están Arraigados En este avatar Inconscientemente Y es una lucha Constante Es una lucha Entonces claro A medida que subimos La frecuencia Viene el reto Nos sentimos Más confrontados Yo sé que No es fácil Pero sin embargo Hay una herramienta Que tenemos A la mano Que nos está Ayudando mucho Y es la energía Del cubo De taquión ¿Ok? Que es una herramienta Que está disponible Para nosotros En esta hora Ahora ¿Qué hace esa energía? Ya muchos de ustedes La han experimentado Pero no está de más Que en esta noche Recordemos Que es una energía Inteligente Que nos está ayudando A sanar ¿Qué? Nuestro cuerpo emocional Nuestro cuerpo mental ¿Verdad? Espiritual Y físico Porque ahora Estamos más conscientes De lo que estamos Metiéndole a nuestro cuerpo A nivel de alimentos A nivel de bebidas Entonces Es un proceso De purificación tremenda ¿Ok? Que no No es fácil Pero sí Tenemos que llegar ahí Tenemos que llegar ahí Entonces bueno Vamos a Hacer ese esfuerzo Es un desafío Para todos nosotros Es un gran desafío Yo lo sé Y Es un reto Que está Para todas las semillas Estelares En este momento Alrededor del planeta Porque la frecuencia Ya Nos está mostrando Como dicen O te montas En el actobús O te quedas En la parada ¿Ok? Y tenemos que Correr Como lo hemos visto Muchas veces En la calle Gente Hombres y mujeres Corriendo detrás Del autobús O del taxi Se trepan Para montarse Y logran Logran Hacerse Del Del autobús Que los lleva ¿Verdad? Yo lo ilustro De esa manera Pero así va a ser Y he escuchado Mensajes Canalizados Por los hermanos De la luz Que nos hablan Del tren Que el tren Ya partió Que hay que montarse En ese tren Que el barco Está lleno Va a salpar Del puente Del puerto Perdón Y bueno Tenemos que hacer Un gran esfuerzo Para estar Montados Bien sea en el barco Bien sea en el tren Bien sea en el actobús O bien sea en la nave Pero tenemos que De una manera Muy Genuina Constante Hacer un gran esfuerzo Entonces bueno En esta noche No sé si alguien más Quiere hablar Quiere compartir Una experiencia Así como la que compartieron Diana Claudia Luneca Este es el momento Adelante Fabián Jesús Buenas noches Para todos Todas Principalmente Felicitar a todas Las mamás Este hermoso grupo Por ser su día Gracias Bueno En el tipo personal Yo siempre Meditaciones Por la mañana Y la noche Agradezco Por todas las cosas Diarias Que se me presentan Siempre dando gracias Porque No queda de otra Agradecer Por todo lo bueno Que nos han dado Todo lo que nos Proporciona La madre calle Toda la Cobertura Que nos brinda Jesús Las leiones de Ángel El can Planetario Ayudando a la tierra Ayudando a todos Los humanos Así que agradecer Y ya En cuestiones Ya en cuestiones De síntomas Bueno He seguido Con El zumbido Como la Las manillas De reloj En el Derecho Y ya en el lado Izquierdo Mucha comezón Ahora En el lado izquierdo Mucha comezón Mucha calor Si me baño Sudo Si tomo agua Si tomo agua Si tomo Algo Fresco Sudo No sé por qué Pero Sudor y sudor A cada rato Por acá Valledupar Colombia Es caliente Pero yo nunca Había sentido Tanta calor Porque todo lo que hago Es sudor Sudor y sudor Esas son las cosas Que quería comentar Muy importante Fabián Gracias Gracias Porque eso Eso está pasando A muchos de nosotros ¿Ok? Viene el sudor Viene escalofrío Nos sentimos sudando frío Muchas veces Creo que Claudio Me mencionó alguna vez Ese tipo de experiencia ¿Verdad? Que te sentías Que estaba El frío Y tú sentías calor Cosas así Extrañas Que están Sucediendo En nuestro metabolismo Y todo eso Es gracias A la activación De nuestro ADN ¿Ok? El ADN Créanlo o no Se está activando Nuestras células Se están activando Y están Recapitulando Las memorias Galácticas De nuestras familias Y Por eso La inquietud De muchos de ustedes De querer Saber más De su procedencia De conocer Su familia galáctica De conocer Su origen Y es muy importante Y eso nos va a pasar A todos ¿Ok? Porque esa energía Nos va a llevar Y nos va a llevar A ese punto De buscar Esa Esa respuesta ¿Verdad? Que tanto anhelamos Para Seguir funcionando Y tener mayor Equipaje Estar más seguro Más confiado En nuestro caminar espiritual En este proceso Entonces bueno No está de más Que como lo hizo Fabián Jesús Compartir lo que nos está pasando Verdaderamente Compartir Las experiencias Que muchos de ustedes Han tenido Y otras personas Fuera de este grupo Que se han Mezclado En las sesiones Del cubo De Taquión Han sido Maravillosas Maravillosas Yo me estoy atreviendo Ya En esta hora A A invitar A mi familia A mis hermanas A mis hermanos A que Dejen el miedo A un lado Y se atrevan A A entrar En la sesión Del cubo De Taquión Y Una de las herramientas Que me ha ayudado Les confieso Ha sido Los testimonios De ustedes Para que mi familia Vea Que no es que Yo estoy inventando Algo Que estoy tratando De conversarlos Sino que Les digo Mira estoy trabajando Con esta energía En esta hora Y el grupo Está accediendo A esa energía Entonces claro Mándo los Los testimonios Mándo los escritos Mándo los audios Para que De una manera Sencilla Se aperciba Entonces bueno Los resultados Van a surgir Poco a poco De parte De nuestras familias Y confiando Siempre Recuerden Que la energía Así como Trabajó En nuestra mente Y en nuestro corazón También va a trabajar En otras personas Va a trabajar En otros Individuos Que van a lograr Ese despertar Y necesitamos Y necesitamos Ser muy pacientes Muy compasivos Ser Muy Generosos En cierto sentido De escucharles Y dar nuestro tiempo Nuestro oído Ok Nuestro amor Para que ellos vean Que no hay No hay pretensiones De parte de nosotros De querer convencer A nadie De querer Persuadirlo Porque queremos Que así sea Es simplemente La energía Dejar que la energía Fluye De una manera Muy natural En cada uno De nuestros familiares Seres queridos Conozco En casos De esposos Y esposas Que no Todas las parejas Están despiertas No todas las parejas Están trabajando Junto en esta obra Pero sin embargo Los que si lo están Están muy conscientes Y eso me alegra mucho Cuando escucho Ese tipo de testimonio De mujeres O hombres En este caso Que me dicen Vale bueno Mi esposa O mi esposo No está despierto Pero Es la pareja Que yo decidí Que Decidí amar Para formar mi hogar Y entonces claro Me gusta mucho Cómo Hay ese discernimiento De separar Ambas energías La que nosotros Decidimos Ensamblar aquí En la tercera dimensión Y ahora Elevándonos A un cuarto nivel De densidad Entendemos De que El proceso Es individual De que cada uno De nosotros Así como también Vemos a nuestros hijos Están en su propio Proceso Evolutivo Están en su propia Manera de ascensión Viviendo sus experiencias A o B Y lo bonito Es reconocer En este caso De que nosotros Fuimos los instrumentos Como padres ¿Verdad? Así como nosotros Agradecemos Por nuestros papás ¿Verdad? También ahora Uno puede entender De que Guau Que privilegio De ser yo padre De esta niña De este niño Y que tengo ahora La responsabilidad De guiarlo En amor En conciencia En conciencia La energía Que está entrando Nos está ayudando Inclusive A cambiar Nuestra manera De pensar Con respecto A nuestros familiares Antes No lo veíamos Así Estábamos Ciegos ¿Verdad? Estábamos Dormidos Pero ahora Nos damos cuenta De que El proceso Que estamos viviendo En la individual Es maravilloso O sea Es algo De Me gustó mucho Honestamente Como Diana Describió Su experiencia De tener esa actitud De agradecimiento De gratitud Por todo A veces suena así Como Uf Pero es que es verdad Agradecer Agradecer Por el vaso De agua Ya cuando Al hecho De nosotros Tener el vaso De agua En la mano Y bendecir El agua Y mandar Esa energía Y que el agua Purifique Nuestros órganos Nos ayude En ese proceso De transformación Es maravilloso Entonces bueno Estamos todos Ascendiendo Todos Sin excepción De personas En este grupo En esta noche En este aquí Y ahora Quiero insistir Si alguien quiere Decir algo más Por favor Este es el momento No hay prisa Para mí De entrar En el tema De esta noche Adelante Julia Julia Que te había visto Con la manito De hace rato Sí Buenas noches Grupo Buenas noches Alex Sí Yo también Estuve Sintiendo cambios Me despierto también Y digo Uy Qué hermoso día Veo las nubes Veo Desde mi ventana Desde el dormitorio Veo todas las nubes El paisaje Y digo Ay qué hermoso Las nubes La forma Todo Todo está distinto Gracias por otro día más Gracias por sentirme Tan bien Hay veces que me despierto Y me da vuelta todo O sea Siento como que Está todo girando O sea Eso es lo que Noto Es como que El planeta Gira Y nosotros Yo me doy cuenta De que también Y bueno Me quedo tranquilita Y digo Bueno Es parte del proceso Y me voy relajando Y bueno Agradezco Y estoy muy sensible También Igual que les paso a todos Muy sensible Agradezco Todo Por la huerta orgánica Por mis mascotas Por A la pachamama Por las plantas Las flores Los frutales Por todo Todo Porque no me falta nada Porque Dios me manda todo O sea Le agradezco A la vida El paso De todos los seres Hasta mandé Cariños A los que ya no están Con eso te digo todo Mirá El grado de sensibilidad Que tengo Que También O sea Me Me movilizo muchísimo Y bueno Siento esos cambios El taquión Está trabajando Indudablemente Como yo le contaba El otro día A Diana Cristina Digo bueno He tenido varias pérdidas Empecé con mi papá Después con mi marido Después con mi mamá O sea Y me voy quedando Solita Pero no me quedo sola Porque estoy acompañada Por todos los seres de luz Que están conmigo Todos los días Me despierto a meditar Y hay siempre algún mensaje Que justo es para mí Pero es Es increíble Y con afirmaciones Y cosas que me mandan Me siento como renovada No me siento sola Estoy súper acompañada Así que bueno Les quería contar Que estamos todos sufriendo Ese proceso de cambio Claro Qué chaval Fuerte Bien Feliz Que eso es lo más importante Hay personas Que las ha volteado Mal Porque no han hecho los cambios Pero en la medida Que nos damos cuenta Decimos no Me tengo que cuidar más En lo que como En lo que tomo Yo me cuido hace rato ya Pero hay gente que todavía sigue Digo no Si te quieres conectar No debes beber alcohol Porque ahí está el tema Si quieres No Hay que Y vos Y me hice como una lista De cosas En donde tengo que cambiar Y voy poniendo objetivos Como me piden Los arcángeles Objetivos A corto plazo Poquititos Pero irlos Produciendo ¿Es cierto? Para Para sentirme bien Ir cumpliendo Con las metas Y los proyectos Y yo te acompaño Qué chévere Qué importante Lo que acabas de compartir De De No sentirnos solos Hay gente Como yo Que vivimos solos ¿Verdad? Pero yo no me siento solo En ningún momento Me siento solo Me siento tan Chévere Consciente De quién soy De que tengo Ángeles alrededor mío De que mis hermanos Allá arriba Me están observando Yo estoy exactamente igual Me siento súper acompañada Mirá que en este momento Estoy sola ¿Eh? Y porque Mi nieta se fue Con su pareja A pasear Y estoy sola Y sin embargo No me siento sola Estoy súper acompañada Y hoy me decía Vanina Que está en Perú Me decía Mamá Te veo pero bárbaro Le digo Sí Estoy contentísima Estoy disfrutando De la soledad ¿Eh? Porque le digo Es algo que no Nada No escuchas ruido No escuchas molestia Nada Es como que Estás en tu proceso Hay que estar feliz Así es Bueno Hablando de eso De soledad bravo Como dicen Por ahí Los hermanos de la luz Miren Nos están pidiendo Este tiempo De retiro De estar solos A solas Con nosotros mismos Es muy importante Porque ahí donde Vamos a vernos Internamente O externamente Que está fluyendo En este En este cuerpo Esa energía Que está depurando Entonces El momento de soledad Que nos está brindando Esta ascensión Es muy importante Hay gente Que no le gusta Estar sola ¿Verdad? Le cuesta Pero es muy importante Estar solo Esto lo hemos venido Hablando meses atrás De encontrarnos solos De trabajar Todas esas inquietudes Todos esos pensamientos ¿Verdad? Que están depurándose Nosotros Lo que decía Julia Muy importante Con respecto Al alcohol No porque sea malo ¿Verdad? Los hermanos De la luz Ellos saben Que fuimos criados Con todo Estos tipos De brebajes ¿Verdad? Todo lo que consumimos Pero ahora Nos damos cuenta Que es lo que ha ido Que es lo que ha estado Detrás De todos esos químicos ¿Verdad? Que hemos consumido Que muchos de ellos Fueron creados Por las fuerzas De oscuridad ¿Ok? Como las gaseosas Que fueron hechas Malintencionadas Para dañar Nuestros cuerpos Como la Coca-Cola Imagínense Que la usan Como producto De limpieza Allá en la China ¿Ok? Y la usan Para limpiar Las cloacas Los pregaderos Los baños Mientras que aquí En este país La gente Bueno Se vuelve loca Por una Coca-Cola Y consumen Coca-Cola Bueno Como la cerveza Como el alcohol Entonces Si miramos Con los ojos Poderosos De la luz Nada de esas cosas En sí misma En su compuesto Son malas ¿Ok? Pero es la intención Con que fueron creadas Y que ahora Nosotros la estamos Descubriendo Entonces ahora Con nuestro poder Alquímico Destruimos Todas las intenciones Con ella Las destruimos Porque decimos Ya este producto Esta bebida Ya no la necesito Más en mi cuerpo Y esa es la sabiduría El lenguaje Mismo De nuestro cuerpo Que nos dice Ya basta Ya no bebas más Esas gaseosas Que te están haciendo daño No solamente La gaseosa Puede ser otra cosa El cigarrillo La droga Etcétera Llega un momento Que si el enemigo El individuo Es sensible Espiritualmente Por más que sea El estado Donde se encuentre Donde mucha gente Por la apariencia Es mal juzgada ¿Verdad? Porque fuma droga Porque bebe mucho alcohol Porque le gusta mucho La fiesta Porque es un mujeriego Porque es un Don Juan Etcétera Etcétera O sea Nosotros ponemos Esas etiquetas ¿Verdad? Ahora ¿Qué sucede? Lo que nosotros Ignoramos Es el proceso Interno Espiritual De cada individuo ¿Ok? Juzgamos Somos prestos a juzgar Pero esa persona Es un ser de luz Que vino a vivir Su experiencia Y quizás esté luchando Y muchos lo han manifestado En los testimonios De los grupos Que han tenido momentos De lucha Internas De querer zafarse De ataduras De vicio Que se yo Hasta que logran Desprenderse Porque entienden Que ya no les No les ayuda En su cuerpo físico No les ayuda En su salud No les ayuda En su mente Y lo más Lo más maravilloso Es saber Y descubrir Que los seres De la oscuridad Estuvieron detrás De ese proceso Maquiavélico Para siempre Mantenernos Dopados Mucha bien Dopados Adormecidos Y no solamente Con la droga Sino con Todo el consumismo Farmacéutico Inclusive de alimentos Contaminados ¿Verdad? Con nanotecnología Con químicos Con metales Que destruyen Nuestros organismos Entonces ahorita Comer Como usábamos Comer Ya es un desafío Porque ahora El cuerpo Está discerniendo Poniéndose de acuerdo Con nuestro Yo soy superior Para destruir Toda esa programación Para destruir Todos esos Contaminantes Hay gente Que está luchando En esta hora De que no No quieren Dejar las carnes No quieren Dejar Los animales Y bueno A mí me lo adornan Me dicen Uy es que Están ricos Que un pedacito Que un poquito Bueno sí Está bien Nadie te juzga Porque no hay condenación Pero a la final Amados A la quinta Dimensión No vamos A consumir Animales Ok No vamos A consumir Animales Y tenemos que Quitarnos Ese pensamiento De pretender Que vamos a seguir Comiendo animales No Porque ellos También son seres Que han sacrificado Han sido utilizados Por la fuerza De oscuridad Para drenar La sangre Esa energía Así como Existe Como ya sabemos No voy a mencionar La palabra Para que a futuro No corten el video Pero esa 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 energía Nuestra También la poseen Los animales Su angustia Su miedo Sus temores Cuando van a esos Frigoríficos Esos mataderos Aunque Lo 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 sacrifican Y por eso Es que nos dicen Que son carnes Muertas Energéticamente Pero a nosotros Como humanos Nos fascina Pero por otro lado Tampoco es culpa Nuestra Porque así Fuimos educados Ok Se dan cuenta El desbalance Y también El balance A la misma vez De entender Ahora Ya despiertos De que estamos En un proceso De 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 revelación De De Ver Con claridad Como hemos sido Nosotros Engañados Ok Manipulados Entonces ahora Todo eso Se está cayendo En esta hora Energéticamente La energía Está destruyendo Todo Lo que Antes Habíamos edificado Bueno Se están cayendo Los castillos De naipes Se está destruyendo Todo Y se va a acentuar Entonces bueno Si no hay nadie más Vamos a entrar En la temática De esta noche Que es La tormenta Solar Ok Anoche Yo le puse Un video Que me gustó Mucho De Galacón El pleiadiano Habló Muy claro Él Muy claro Del mensaje De la tormenta Solar Que vamos a presenciar Ahora Esta tormenta Como dicen Por ahí Esto pica Y se extiende Ok Esto no va a parar Vienen Unas tormentas Más fuertes Para finales De julio Y agosto Principios de agosto Unas tormentas Muy fuertes Mucha gente Los llama Flash solar Ok El nombre Es válido Ok Pero una de las cosas Que yo quiero aclararle En esta noche Esas emisiones De 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 Masa coronal Que está emitiendo El sol Nuestro No son Las llamaradas Solares Pero no es El gran Flash solar Que hemos venido A hablar Y yo quisiera Un poquito En esta noche Aclarar eso Porque Estamos recibiendo Energías Ahorita De Del despertar Estamos recibiendo Energías De Activación De código De activación Para nuestro ADN Entonces Todas estas energías Que están entrando En el sol Desde el sol Es para ayudarnos A depurarnos A limpiarnos A decidir O por la luz O por la oscuridad A zafarnos ya Como ya lo dijimos antes De los vicios De las ataduras De los malos hábitos De la mala forma De alimentarnos Entonces Claro Nos está limpiando Y nosotros Tenemos que Poner un esfuerzo ¿Ok? Ese es lo que Se nos está demandando Ahorita Que nosotros mismos Con nuestro Yo soy superior Pongamos ese esfuerzo Ahora ¿Qué sucede? Ya estamos viendo Que la energía Se mostró Al mundo Completamente A partir del viernes Con todas las Aurolas Boreales Como la que tiene Lunedica En su pantalla Se vieron En todas Partes del mundo Yo me recuerdo No sé Si ustedes También se acuerdan Que yo les dije Meses antes Que yo les hablaba Que iban a ver Que muchos de ustedes Iban a presenciar Las aurolas Boreales En todas Partes del mundo Quizás eso Les sonó Un poquitico Abstracto Porque la gente Lo primero Dice Bueno Pero Esas aurolas Esas aurolas Boreales Aparecen solamente En la parte norte En la parte Del polo norte Pero ahora Fíjense El magnetismo Que entró A la tierra Hizo que Y no solamente Eso Sino que Es una energía Orquestada Por parte De la federación Galáctica De la luz Para que el mundo Sea testigo Hombres y mujeres Niños Todo Mucha gente Presenció Esos colores Maravillosos En el cielo Y ahora Se va a mover El velo Es el próximo paso Que viene A principios De junio Y se los estoy Advirtiendo Desde ya Vamos a presenciar Con mayor agresividad Las naves Los hermanos De la luz Se van a empezar A mostrar Con más Poder En diferentes Regiones Del planeta Vamos a empezar A ver Las naves Nodrizas Antes estaban Camufladas ¿Verdad? A través De las nubes Se escondían Con toda La parte Del hidrógeno Con que ellos Usan Para camuflarse Con las nubes Pero ahora Intencionadamente Van a Van a dejarse Ver Con más Propósito Con más claridad Para nosotros Entonces Esa energía Nos está ayudando A prepararnos A preparar ¿Qué sucede Amado? Miren El gran Flash Solar Es un impacto Energético Que va a Transformar Totalmente Nuestros cuerpos El ADN Y ahí es donde Cuando venga El gran Flash Solar Vamos Todos La gente Despierta La población Despierta De semillas Estelares Vamos a pasar Directamente Todos A la quinta Dimensión ¿Ok? Ese es El gran Flash Solar No le voy a decir Cuando va a llegar Me lo han preguntado Varias veces Yo les he dado Fechas Recuerdo que hace Dos años atrás Dije fecha Pero dentro Del 24 De este año Y parte del 25 Bueno Ahora puedo decir Con confianza Que nos preparamos Que nos preparemos Para el próximo año 2025 2026 Entonces Ahora están Entendiendo Por qué Se nos está Permitiendo Como raza Humana Recibir Estos impactos Estas llamaradas Solales Es para prepararnos Prepararnos Y para que nosotros Ya de una vez Decidamos En convicción Propia E individual Reconocer Quienes somos Verdaderamente Y hacia donde vamos Como propósito De este plan Maravilloso Estamos viendo Que van a suceder Muchas cosas Dentro de Los próximos meses Cambios económicos Cambios Geopolíticos Cambios Cambios socioculturales Cambios socioculturales Que van a afectar Todo El patrón Con que veníamos Conduciéndonos Como sociedad Humana En nuestros países Todo va a ser Transformado Entonces De aquí Al próximo año Es mucho Lo que vamos A presenciar De cambios Entonces cuando Llegue ese Flaz solar Ok Ahí es donde Todos vamos A ser elevados Pero se van a elevar Los que han Trabajado Su ascensión Esa es la razón Del Flaz solar Ahorita podemos Estar muy Muy excitados Muy contentos No que viene Porque he escuchado Ya varios Varios Perdón Varios Varios youtuberos Diciendo de que Estamos en el En el gran Flaz solar Que es el El gran Flaz solar No No tienen idea El El gran Flaz solar Va a barrer Con Todo Este planeta Y va a Transformarlo Entonces nosotros Vamos a ser Transformados Como dicen Por ahí En un abrir Y cerrar De ojos Yo les he hablado A ustedes De los tres días De oscuridad Es semejante A esa postura De los tres días De oscuridad Porque ¿Qué sucede? Si llegara a pasar Los tres días De oscuridad Que no se sabe Si va a pasar O no Porque los Los planes Cósmicos De la federación Pueden cambiar Y saben ¿Por qué? Todo depende De la energía Que el El colectivo Humano Produzca Entonces puede Haber un cambio ¿Ok? Vibracional Que nosotros Emanemos al planeta Y se eviten Esos tres días De oscuridad Ahora Si llegara a suceder En esos tres días De oscuridad Que les he hablado Yo Que se va a neutralizar Todo Nuestros cuerpos Se van a densificar No vamos a poder Movernos Las mascotas Los animalitos Se van a quedar Durmiendo En esos días Tres o cuatro días Depende Y nosotros Conscientes Conscientes De lo que está pasando Energéticamente Vamos a estar En un estado De De quietud De reposo Porque entendemos Fíjense Todo El proceso Con que nos están Llevando estos hermanos De la luz Es más que todo Para que nosotros Abramos nuestros ojos Tanto espirituales Como físicos De entender este proceso Y ya estamos Preparándonos Y estamos cada vez Más cerca Entonces La responsabilidad Que cada uno De nosotros tiene Es simplemente Es De depurarse De que tú Provoques Tu propia ascensión ¿Ok? De que tú provoques Levantar la frecuencia Con tu intención De amor Intencionado En tu pensamiento ¿Y cómo lo vas a hacer? Declarando Yo soy La luz Yo soy Energía Yo soy Amor Declaro Y manifiesto En esta hora El poder Que hay en mí Para que este planeta Sea transformado En conjunción Con todos Mis hermanos Estelares Que estamos Habitando En esta hora Y con poder Con confianza Yo decreto Y declaro El poder Energético Que hay en mí Que me va a ayudar A ascender A otros niveles Superiores Y nadie Lo va a hacer Por ti Por más Actividad loca Que tengamos Meditación Talleres Curso Que si Aquello Que si Participación En el En el Youtube Porque hay Muchos Que están Están En ese Tipo De acción De actividades Tras actividades Pero no se Detienen A estar A solas No se Detienen Quizás A tomar Un día Dos días Tres días Cuatro De ayunos Depurar El cuerpo Y declarar Y anclar La energía De amor Propia Y por eso Le decía Al principio Ya llegó El tiempo De nosotros Revestirnos Con nuestro Manto De luz Y tomar Nuestra Espada Ok Tomar Nuestra Espada De luz Y declarar La victoria De la luz Declarar El proceso De transformación Que estamos Viviendo Entonces claro Eso Libera Espanta Todos los Parásitos Todas las Plagas Todo ese Lastre De seres Que están En la cuarta Dimensión Que quieren Perturbar Porque es una Batalla Como se va A acentuar Más la energía Porque el planeta Va a elevar En los próximos meses Se va a elevar Más Bueno Aún los que Están dormidos Van a ser Como Van a ser Molestados Esa es la palabra Las fuerzas De oscuridad Esos parásitos Van a empezar A molestar A la gente Que no tiene La energía Pero a nosotros Conscientes De que ya se va A abrir Ya más La cuarta Dimensión Tenemos que estar Más Energéticamente Activos Conscientes Parados Firmes Como guerreros De la luz Esa es nuestra Tarea En los próximos Meses Y años Venideros Ya No nos podemos Estar viendo Más Como aquellos Humanos Débiles Vulnerables A los ataques De todas Estas fuerzas De la luz Que los alimentamos Con nuestros Miedos Nuestras dudas Nuestras ansiedades Toda nuestra Nuestra ignorancia Misma Porque de nosotros Se estaban riendo Se estaban riendo Ellos De nosotros De los frágiles De los vulnerables Ok Estábamos Bajo la energía Oscura Pero ahora Ya no más Entonces el conocimiento Desde el 2020 Para acá Se ha agudizado De una manera Mayor De una manera Poderosa Para que nosotros Entendamos Este proceso Cósmico De transformación Entonces el Flas solar Estas llamaradas Que están Ahorita produciéndose De parte del sol Se van a aumentar Se van a aumentar Y es una energía De codificación De activación Para que Los que estén débiles Se fortalezcan Para que nuestro ADN Se active Revolucione Internamente Para que Todos nuestros Pensamientos Se armonicen Y les digo Como dicen Los hermanos De la luz Que recordemos Que nuestro Nuestro Nuestra ascensión La quinta dimensión Es un estado De conciencia De apertura Ok De que nuestra Conciencia Nuestros pensamientos Van a ir Transformándose Y vamos a ir Ampliando El conocimiento Interno Hay gente Que ha estado En las cámaras De taquión Y han vivido La experiencia Increíble Cósmica Multidimensional En todo sentido Ya el hecho De que tú Te veas Inundado De agua Teniendo ese Contacto Muchos dicen Que el agua Les pegaste En la cara Otros se sintieron Enojados Con la ropa Y no estaba Pasando nada De eso Estaba sentadito Reposado En la cama Pero que pasa A nivel multidimensional Con tu tercer ojo Abierto Pudiste tener Esa experiencia De irte A los espacios Multidimensionales Que se te ofrecen En ese momento De apertura Que tú dispones Para trabajar Tu energía Que tú dispones Para ascender Para que tú Dispones Para levantar Tu propia Vibración Tenemos compromisos Si todos Trabajos Hijos El hogar Los quehaceres Pero saben Que tenemos Que esforzarnos En abrir Espacio Como nunca Antes Y procurar Estar Solos Conscientes De nuestro Yo soy Superior Conscientes De nuestro Ser galáctico Les traigo Un ejemplo Muy bello El maestro Jesús Ahí En esos evangelios Que la gente Tiene En la biblia Ahí describe Siempre Que él se paraba Temprano En la mañana Antes que saliera El aura Él se iba Y retiraba Era un ejercicio Constante Bueno Nosotros tenemos Que seguir Ese ejemplo Y cada vez Esta energía Nos está retando A hacer eso Ok Nos está retando A hacer Cristos Cristos Ok Si les recuerdo Todo lo que dijo El maestro Jesús Es maravilloso Y justamente Estamos viviendo Ese proceso Que él declaró Fíjense que Él fue El que dijo Que iban a haber Señales En los cielos Él fue Que lo declaró Y está ahí En los evangelios Él fue Que declaró Que iba a haber Angustia De la gente Alborotos Por causa Del bravido Del bramido Del mar Y de las olas Y que estamos Viendo en este tiempo El mar Levantándose Las olas Con un émpito Golpeando Todo Devastando Casas Inundando Terreno La gente Perdiendo Todo Y que produce Eso Angustia Desespero Él nos dio El cuadro Nos describió Tal cual Lo que estamos Viviendo Pero Los oscuros Se encargaron De distorsionar Ese mensaje Y nos lo hicieron Ver De otra manera Más Angustiosa Nos lo hicieron Ver con Con ese sentimiento De miedo ¿Ok? De condenación De que si no crees Te vas a ir A la paila Del infierno Imagínate Eso es lo que Nos enseñaron ¿Sí o no? Miedo Nos enseñaron Las enseñanzas Del maestro Jesús Con Una energía De miedo Y eso es lo que Se encargó La religión En acuerdo Con las fuerzas De oscuridad Porque eso es lo que Estamos viendo Ahora Cada vez sale Más a la luz Que los líderes Religiosos A nivel mundial Se deben Todo Sin excepción A una sola Organización Y antes Como estábamos En ignorancia Pensábamos Que ellos Cada uno En el individual Solapadamente Representaba Una bandera Individual Cada quien Pensaba Tener la razón Cada quien Pensaba Tener la verdad A nivel de religión A nivel de niveles Espirituales Pero ahora Llega Esta energía Y tumba Todos esos Paradigmas Todos esos Fundamentos Religiosos Y los vuelve Al lastre Los derriba Eso es poder Ya el hecho De nosotros Declarar Esto que yo estoy Hablando Y lo digo En la fuerza Del uno Nosotros Como un solo Cuerpo Como una sola Luz Estamos derribando Todas esas energías Oscuras De ignorancia De antagonismo De perversidad De miedo De temores De sadismos Yo he visto Con mis propios ojos Seres Líderes Religiosos Sádicos De la manera Como enseñan Desde sus púlpitos De la manera Como aconsejan Supuestamente A sus ovejas A sus feligreses Y le dañan La mente Le dañan El corazón Y cuando viene La verdad A la puerta Esas personas Tienen un conflicto Interno De cómo resolver Cómo buscar Una resolución Para una decisión Que les produzca Paz interna En sus corazones Pero esa paz Interna En nuestro corazón No nos lo va a dar Nada Externo De esta Tercera dimensión De esta Malla De la Mátrix Solamente La energía Que viene De la fuente Central Que viene De la fuente Es la que nos Produce Esa paz Interior Esa confianza Interior Entonces Como seres De luz Nosotros ahora Tenemos que Identificarnos Con esas Llamaradas Solares Con esos Movimientos De colores Que están Surgiendo Nuestros Nuestros cielos Alrededor del mundo Somos Parte De esa Energía Somos Parte De esa Conjugación Que se está Manifestando En esta Hora En nuestro Planeta Amados Y nosotros Somos Protagonistas Yo Hoy Temprano Estaba Escuchando Un video Sobre Los Ángeles Que ya Habíamos Compartido Hace Tres o Cuatro Meses Atrás O Tres Meses No Recuerdo Bien Y yo Les compartí Les confesé En ese Video De mi Secreto Espiritual Como Niño Y mi Secreto Espiritual Creado En un Hogar De Catorce Hermanos Dos Hermanos Todos Luchando Por Sobrevivir Mi Mamá Mi Papá Produciendo Y todo Eso Y claro Estaba la Religión Por Medio Y yo Observaba Todo eso Pero yo Aguardaba En mi Corazón Le decía Dios A corta Edad Que yo Quería ser Protagonista Participante De la Transformación Gloriosa De este Planeta Así lo Pensaba Yo Y hasta Hoy Doy Doy Gracias Declaro La Libertad En mi Espíritu De decir Soy un Hombre Libre Soy un Hijo De la Luz Soy un Guerrero De la Luz Yo Soy Energía Yo Soy La Verdad Yo Soy El Camino Yo Soy La Resurrección Y la Vida Yo Soy Uno Con Todo Lo Que Es Y Tienes Que Ser Valiente Tienes Que Armarte De Poder Para Hacer Esa Declaración Hasta Ahí Tienes Que Llegar Y Arraigarte Arraigarte Profundamente Con Tus Raíces En El Corazón De La Madre Gaya Para Que Ella Te Ayude Energéticamente A Que Esa Energía Trascienda Sobre Tu Campo Áurico Y Afecte A Tu Alrededor Yo Te Pregunto A Ti En Esta Hora Quien Es Más Poderoso Que Tú La Energía Del Taquión O Tú Mismo Yo Misma Correcto Somos Poder El Taquión Simplemente Simplemente Una Herramienta Que Nos Está Ayudando Alcanzar Ese Nivel De Comprensión Y Ahora Dejamos Esas Amuletas A un Lado Y Digo Yo Soy La Luz Yo Soy Poder Yo Soy Todo Con Esta Energía Que Está Adornando El Planeta El Universo Y Que Mis Hermanos Allá Arriba En Las Naves Me Están Ayudando Nos Están Ayudando Nos Están Favoreciendo En Todo Este Proceso Yo te Invito Te Desafío Amado Amada A que Hagas Esa Declaración A que Te Sacudas Todas Esas Incertidumbres Todas Esas Pretensiones De La Vieja Matrix Ya No Nos Sirven Ya No Nos Ayudan Ya No Cooperan Con Nosotros Al Contrario Nos Pueden Atrapar Y Hacernos Retroceder Pensar En El Mundo Nuevo Que Viene En La Energía Que Viene Que Va A Transformar Completamente Este Planeta Maravilloso Y Nosotros Somos Protagonistas Somos Parte De Ese Proceso Entonces Mucha Gente Si Se va A ir Del Planeta En Los Meses Venideros Como Se Ha Venido Como Ha Venido Pero Pasando Desde Que Comenzó El año Muchos Se Han Ido Porque Hicieron Acuerdos Contratos Cárnicos Pero Otros Porque No Tienen La Energía No Van A Resistir La Frecuencia Y Se Tienen Que Ir Ya De Hecho Está Pasando Y Donde Lo Puedes Ver En Los Hospitales Inclusive Gente Que anda En La Calle Anda Con 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 Mentales Psicológicos Emocionales Bravísimo Por No Decir Otra Palabra Ok Y Necesitan Ayuda Y Esta Energía Se Va A A A A A Va A Pasar Como La Ranita En El Sartén O Como Metí En Una Olla De Agua Que Le Damos Fuego Empieza Empieza A A Ebulyecer El Agua A Hervir Y La Ranita No Se Da Cuenta De Mucha Gente Está Ahorita En Eso Que La Energía Está Entrando Los Está Confrontando Y Los Está Haciendo Sentir En Asfixia Emocional Porque No Tienen Quien Les Oriente No Tienen Quien Les Ayude Y Si Tú Hablas Si Tú Dices Algo Tu Familia Que Es La Primera Se Burla De Ti Se Mofan De Ti Se Ridiculizan De Ti Eso Está Pasando Y Eso Hay Que Decirlo Porque Esto Va A Acontecer A Todo Lo Largo De Todas Las Sociedades Y Se Requiere Hombres Y Mujeres De La Luz Que Sean Valientes Para Que Arrebaten Que La Quinta Dimensión Que Cada Vez Se Hace Más Fuerte Para Muchos Y Solamente Los Guerreros De La Luz Los Trabajadores De La Luz Que Se Dispongan Van Alcanzar Esos Niveles Superiores Entonces Entendamos Que Esta Energía De De Estos Plasmas Solares Entrando A La Tierra En Esta Hora Para Ayudarnos A Limpiarnos A Depurarnos A Reconocer Nuestra Propia Condición Humana A Reconocer Nuestra Propia Condición Espiritual A Reconocer Nuestra Misería Porque Hay Gente Que Es Rica Hay Gente Pomposa Que Lo Tiene Todo Pero Son Tumbas Emblanquecidas Como Lo Dijo El Maestro Jesús No Hay Vida En Pero Nosotros Hemos Despertado Nosotros Nos Elegimos En Lo Individual Decidimos Ser Valiente Y Créame Los Amo A Todos Declaro Mi Amor Por Cada Uno De Ustedes Porque Han Sido Valientes A O B Permanezcas En Este Grupo O No Permanezcas Te Digo En Esta Hora Que Te Admiro Por Tu Valentía Te Admiro Por La Decisión Energética Que Has Tomado De Dar Un Paso Al Frente De Declarar Yo Soy Luz Yo Soy Amor Yo Soy Energía Yo Soy La Paz Yo Soy Uno Con Todo Lo Que Es Hay Poder Hay Poder Y Yo Sé Y Tengo Confianza En Esta Hora Que Eso Lo Que Le Están Ministrando Mis Hermanos Galácticos A Miles De Semillas Estelares En Esta Hora Desafiándolos Individualmente En Sus Tiempos De Retiro En Sus Tiempos De Quietud A Que Ese Prana De La Tierra Centronice Nosotros Y Podamos Decir Yo Soy Yo Soy Y Es Tremendo He Llegado A Escuchar Ya Por Ahí Que No Digas Que Yo Soy Porque Es Peligroso O Sea Le Buscamos Siempre Como Mano Las Cuatro O Las Cinco Patas Al Gato O La Quinta Rueda Al Car No Escuchen Voces Ajenas Escucha La Voz Interior De Tu Propio Ser Que Es Poderoso Ok Que Es Poderoso Yo Soy La Luz Entonces Claro El Mundo Hoy Por Hoy Te Escucha Hablar De Eso Y Muchos Pueden Decir Que Tú Eres Un Anatema Porque El Único Que Dijo Eso Fue Dios Jehová Yahweh Ese falso Dios Anonaki Que Vino A Entorpecer Nuestro Proceso Evolutivo Nos Robaron Todas Las Facultades Psíquicas Poderosas Que Nosotros Tenemos Y Que Ahora Con Esta Energía Que Está Entrando La Estamos Recuperando Y Ahora Entendemos Hay Gente Que No Le Da La Gana De Entender Porque Todavía Está En Los Viejos Patrones Los Viejos Paradigmas Para Esta Energía Está Arrasando Con Todo Eso Con Toda Esa Escoria Ármate De Poder Ármate De Valor Ármate De Confianza Ármate De Valentía Y Abraza La Energía Que Está Entrando Abrázale Abrázala Y Abrázate A ti Mismo Abrázate A ti Mismo Tú Eres Un Ser Poderoso Me Gusta Siempre Lo Que Dijo El Maestro Jesús Sananda ¿Acaso No Sabéis Que Vosotros Sois Dioses Y Por Esa Afirmación Los Ignorantes De Su Época Querían Apedrearlo Tanto Que Quisieron Desaparecerlo Del Mapa Llevándolo Supuestamente Al Madero Porque No Toleraban La Energía De Cambio Que Él Vino Anclar A La Tierra Esa Energía Crística Que Te Empodera Para Decir Yo Soy La Luz Yo Soy Amor Y te Invito A que Mires Haciendo Yo En este Momento Esta Declaración De Amor Mira La Condición En que Estamos Como Humanidad Por Por Falta De Amor Por Falta De Luz Es Conocimiento Que Es Revelación La Oscuridad Ignorancia Total Y Nosotros Vamos A Irradiar Nuestra Energía De Luz Para Que Muchos Despierten Y Que Cada Vez Que Nosotros Conscientemente Anclemos Nuestra Energía Se Va A Expandir Cuando Yo Te Preguntaba A Ti Momentos Atrás ¿Quién Es Más Poderoso La Energía Del Tachión O Tú La Energía Del Tachión Abarca Un radio De 40 Kilómetros A La Circunferencia ¿Ok? Pero Tú Como Un ser De Luz Tú Puedes Transformar Y Lo Hemos Hecho Solo Que No Estamos Al Tanto De Ellos Estamos Transformando Nuestros Países Nuestros Territorios Nuestros Vecindarios Los Hermanos De La Luz A Mí Me Han Dicho Eso Y Hay Mucha Gente Que Le Cuesta Creerlo No Porque No Se Ame Lo Suficiente No Porque No Lo Crean Simplemente Que No Han Llegado A Esa Frecuencia Y Muchos Van A Llegar Ahí Muchos Cuando Estén A Cuentas Consigo Mismo Con su Yo Soy Superior Que Es Poderosísimo Esa Energía Se Va A Expandir Se Va Expandir Y Por eso Es Que Tenemos Que Aceptar El Desafío De Ser Luz De Ser Amor Y Revestirnos Con El Poder Que Tenemos Poder De Conocimiento De Ciencia De Amor El Amor Incondicional La Energía Que Traspasa Todo Conocimiento Y Nos Lleva A Otras Esferas Superiores Y ¿Cuáles Son Esas Esferas Superiores? Otras Dimensiones Multidimensionales Ese Es Es el Propósito De Este Despertar De Este Descubrimiento Y Que Ahora Bueno Está La Decisión Individual De Cada Semilla Estelar De Permanecer En Este Planeta O Simplemente Decir Me Quiero Ir A Mi Planeta De Origen Ya No Me Interesa Este Plan Ya No Me Interesa Este Planeta Ya Viví La Experiencia Me Quiero Ir Me Muchos lo han hecho. Muchos lo han confesado. Mientras que habemos otros que hemos decidido quedarnos para seguir apoyando el proceso de transformación de nuestro planeta. A mí me preguntaron mis hermanos arturianos y pleyarianos. ¿Te quieres quedar o te quieres ir? Y yo me acordé de mi experiencia de niño, que yo quería ser testigo de este proceso de transformación del planeta. Y dije, yo quiero quedar. Quiero vivir el proceso. Y estoy consciente de toda la oscuridad que todavía reina en este planeta. Ya no tanto por parte de las fuerzas de oscuro, de las oscuridades, de seres regresivos, sino la oscuridad que hay en las mentes de hombres y mujeres poseídos satánicamente en esos cultos. Que han hecho que se les se les vele los ojos y no puedan ver la luz. Entonces es un reto. Y mi desafío para ti esta noche, con esta tormenta solar, es que te desafíes a ti mismo a reconocer en lo más íntimo de tu ser quién verdaderamente tú eres. Y qué quieres hacer con ese poder que está escondido en este corazón que late, que late poderosamente y te dice, yo soy, yo soy. Ese es el propósito. Entonces, hermano, viene algo maravilloso en los meses venideros. Todos, mayormente las semillas estelares que estamos en este proceso trabajando, estamos declarando eso. Y no lo estamos declarando porque queremos decirlo así livianamente, vienen cambios poderosos. No, es que vienen cambios significativos y van a afectar a todas nuestras sociedades. De hecho, miren, ya los colores del cielo están cambiando por las auroras boreales de la energía. Es pura energía cruda la que estamos recibiendo. Pura energía cruda, poderosa, que está transformando toda la. La estratosfera, el campo magnético de la Tierra y lo está debilitando. ¿Saben qué? Lo está debilitando cada vez más. Y por eso que a partir de julio, finales de julio, principios de agosto, va a ser más poderosa la energía. Mucho más poderosa. Si ya vimos y nos impactó el día viernes y el día de ayer alrededor del mundo, viendo esas fotos tan bellas, de tantos colores, diferentes, diferentes paisajes. Bueno, imagínense lo que viene a partir de julio, agosto. Viene con más fuerza. Y para ese entonces tú tienes que estar más empoderado. Tienes que sacarte todas esas cucarachas mentales, todo lo que ya no te sirve, todas esas telarañas, transmutarlas, transmutarlas y buscar de una manera intencionada tu propia ascensión, trabajar tu frecuencia, trabajar tus dones espirituales, tus poderes psíquicos, telepáticos. Con cualquiera, con cualquiera tú resuenes, trabajarnos, trabajarnos. Entonces, esta tormenta solar, amados, no es para temer, no es para angustiarnos, es para tener más confianza en nuestro proceso de cambio, en nuestro proceso de ascensión. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Y el desafío está delante de nosotros esta noche. Se puede. Sí se puede. Somos uno. Somos amor. Somos la fuerza. Que viene del corazón del Creador. Entonces, bueno, no me voy a extender más. Voy a dejarlo hasta aquí. Gracias por esa sonrisa, Ariana. Es la idea, amados, que nos motivemos unos a otros, que no nos debilitemos, sino que podamos sostenernos unos a otros. Y esta reunión, cada domingo, cumple su propósito de esa manera, ayudándonos a anclar confianza, amor, fe, salud, en todo sentido, limpieza en nuestro cuerpo. Antes, yo recuerdo que la gente se molestaba porque venían los testigos desbobados, venían los evangélicos, venían todos y te decían, tienes que dejar el cigarrillo, tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar la prostitución, tienes que dejar esto. Y la gente decían, oye, pero me están prohibiendo todo. Pero lo bonito de este proceso, que ahora el desprendimiento de todo eso que antes veíamos como fanatismo, como algo bochornoso. Ahora, la energía sola nos está conduciendo a esa purificación, a esa limpieza. Y no, y lo tremendo es que se nos está dando una dosis de inteligencia, de capacidad de comprender. De no es de que no es porque me lo digas que dejo tengo que dejar el alcohol, que tengo que dejar los malos hábitos, sino que ahora mi cuerpo inteligentemente se comunica conmigo y me dice lo tienes que dejar por esto, por esto y por aquello, porque te está dañando. Ya no te sirve, ya no te edifica, ya no te nutre espiritualmente, al contrario, te roba. Entonces, mucha gente en los meses venideros va a ser confrontado por esta energía que nos va a llevar a tomar una resolución de cambio. Eso es todo. No hay punto intermedio, no hay una tercera y cuarta opción. Ya no hay punto intermedio, es todo. Todo es negro o blanco. Luz o oscuridad. Y cada uno tiene que decidir valientemente dónde permanecer. Y no hay juicio, no hay condenación. Porque si las personas que no decidan, no pasa nada. No es su tiempo. No es su tiempo. Y nosotros amorosamente tenemos que entender eso. Pero sí va a venir esa separación energética. Que hemos hablado, que se llama La Paja y el Trino. Energéticamente. Y ya comenzó, ¿sabes? Ya comenzó este mes. Ya comenzó. Mucha gente ya está percibiendo esa gran separación. Muchos me han expresado, wow, ya no es lo mismo. Ya no tengo ese deseo de visitar donde yo iba antes. De conectarme con ciertas amistades, con ciertas personas, con ciertos familiares. Porque ya la energía te está separando. Ya no te alimenta. Ya no resuenas con ese menú de la vieja Matrix. Gracias. Ahora les hablo el micrófono a ustedes, amados. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, mira, yo quiero aportar acerca del yo soy. Yo soy es un palíndromo que se lee igual al derecho y al revés. Además, si nosotros le damos como la vuelta al yo soy, encontramos que las dos yes se unen y forman un mercado. Las dos yes forman el infinito y la yes es el camino que debemos recorrer para llegar a Dios. Yo tengo algo precioso. Se te escuchó un poquito interrumpido el audio. Jaime, vamos a mirar a ver. Bueno, hasta luego. Quiero compartir algo sobre el yo soy y es dos cuestiones que he encontrado y que me parece maravilloso en el día de hoy, darlo a conocer. Y dice así. Me someto a la voluntad de Dios. Entrego mi alma y mi corazón a Dios. Sirvo a la mejor causa de la vida. Merezco lo mejor de la vida. Yo soy una manifestación divina de Dios. Yo soy luz divina. Yo soy perdón divino. Yo soy conciencia divina. Yo soy abundancia divina. Yo soy prosperidad divina. Yo soy la constancia y la abundancia de mi divina presencia manifestada en cada instante de ahora y para siempre. Las personas pueden agregar el yo soy que quiera, ¿no? Pueden alargar esta. Y en estos momentos es muy importante ese yo soy para nuestro interior. Gracias, Alex, por permitirme compartir esto. Muy amable. Gracias, Jaime. Muy bien, muy bueno. Me gusta porque ha sido un complemento precisamente a lo que estábamos hablando. Gracias. Por ahí vi la manito de Zayda. Adelante, Zayda. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Ante todo decirle gracias, gracias, gracias. A todas las madres que están presentes aquí en este grupo, dale muchas bendiciones por este día y por todos los días, porque todos los días son días de ustedes y día mío también como mujer, aunque no sea madre. Bueno, quiero decirles que, bueno, en estos días sí he sentido también mucho calor, pero he sentido también algunas molestias de salud. Pero me pareció extraño anoche que estaba con mi hermana y me fui a levantar y no podía fijar el pie. Pues, me dolía mucho el pie porque se me torció el pie en una mala pisada. Pues, me dieron un sobo en el pie y me he puesto una venda, que entre otras cosas la venda me quedó apretadita. Y yo me levanto bien temprano y digo, ¿pero qué pasó? Y él me quitó la venda. Yo tenía la venda y la venda se quitó. Me he puesto algo en la cabeza para recogerme el cabello porque hacía mucha calor y sudó mucho el cabello y el cuello. Y entonces, también amanecí sin eso y yo siempre he dormido con eso y me he quitado apretadito. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Me lo quitaron también. Entonces, amanecí sin la venda y amanecí aliviada del pie. Yo dije, aquí pasó algo, ¿por qué esa venda nos iba a quitar sola? Lo otro es que en los días que estuve en el tubo tachónico, a mis mezclas, por decir algo, yo vi, yo salgo al patio y me gusta mucho ver el firmamento, la luna, las estrellas, pero yo vi algo como si fuese una bola muy dorada. Y estaba tan bajita y venía, venía, venía. Entonces, como me llamó mucho la atención esa bola dorada, que entre otras cosas tenía la forma como decirles la custodia que utilizan los sacerdotes, que tienen como espirales así, a los lados. Pero esa no lo tenía solamente así, sino era como una bola que tenía muchas espirales, pero todo era dorado. Entonces, a mí me llamó la atención porque es que yo veía que venía, venía bajando, venía bajando, y salí a tomar el teléfono para tomarle una foto. Y cuando salí a tomar la foto, se me perdió, ya no estaba. Ya no estaba. Entonces, a mí me pareció eso maravilloso porque eso fue en esos mismos días que yo vi eso, sino que se me escapó haberlo dicho. En cuanto al sol y de las fuertes temperaturas, he podido sobre, o sea, soportar esos calores muy fuertes para que dentro de mi casa no estoy, me hago hacia el patio porque es demasiado calor, demasiado. Hoy hizo demasiado calor, un sol fuerte, y ha llovido, porque aquí ha llovido suficientemente, bastante, el río ha crecido y mucha lluvia, pero hace demasiado calor. Entonces, lo único que puedo decir es que hay que, pues, soportar tener la energía de también soportar recibir para poder soportar esos calores. Entonces, si uno se deja llevar, que no, que me muero del calor, que no sé qué, entonces no vamos a poder ascender, no vamos a poder pasar a esa otra dimensión. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Isai. Gracias. Interesante, bueno, ese es el poder de creer lo que podemos transformar, el calor, el frío. Tenemos que, eso que tú declaraste me parece muy positivo y sigue, síguelo practicando, síguelo practicando y decretándolo, ¿ok? Gracias. No sé si hay alguien más que quiera participar, decir algo. Bueno, yo le voy a compartir algo que me pasó esta mañana temprano. Bueno, anoche me estuvieron hablando los hermanos de la luz, me indicaron que fuera al balcón, que tomara foto al arco iris, y así lo hice, y bueno, compartí con ustedes las fotos. Pero esta mañana, cuando me levanté, me dicen, vas a recibir una sorpresa, y yo dije, bueno, ¿quién me irá a llamar? ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Bueno, resulta ser que me llamó la viuda muy bella de un doctor amigo mío que pasó al otro plano en el 2017. Yo la conocí a ella, gracias a él, hicimos una amistad muy linda, muy especial en el hospital donde yo trabajaba, y pasados los años, desde el 2017, que no la veía a ella. No sé qué pasó, ella tenía mi número, y se comunicó conmigo a través del WhatsApp, y me mandó, ellos y ella, la familia es de la India, y me mandó una foto muy especial de esas fotos que ellos usan con sus dioses y cosas. Pero lo que me impactó fue que ya mis hermanos tempranos me habían avisado, mira, vas a recibir una sorpresa, te vas a llamar, y yo estaba así como a la expectativa. Y cuando veo el chat del WhatsApp, wow, me alegré tanto, fue algo muy especial. Y mismo comencé a escribirle, dándole gracias, que qué sorpresa, que qué especial. Y bueno, no sé cómo está su condición, ahora mi tarea es llamarla para ver cómo está. Fíjense que hoy es el Día de la Madre, y yo conocí a sus hijos, conozco a sus nietos, una familia muy linda, pero se acordó de este servidor. Pero ahora yo tengo una tarea que es de saber qué está pasando, porque fue como una señal. Aquí estoy, necesito hablar, necesito compañía, necesito decir algo. Entonces, bueno, yo di gracias a los hermanos de la luz por eso, y me alegra mucho, porque se ha sensibilizado más el proceso telepático últimamente. O sea, bueno, de una manera increíble, me está pasando. Y es por la energía, es por la energía, tanto la de afuera, como la que está produciendo la energía inteligente del taquión que estamos usando, ¿ok? Así que bueno, no sé si hay alguien más que quiera decir algo, quiera opinar, quiera compartir. Alex, gracias por jalarnos las orejitas. Gracias por tan hermoso mensaje, y resonó bastante conmigo esta noche, porque somos los guerreros de la luz, y tenemos que ser fuertes, y tenemos que prepararnos para poder seguir adelante en este hermoso planeta que vamos a hacer realidad. Nuevo planeta, no a tierra. Gracias. Gracias a ti, Loneca, qué bonito lo que dijiste. Gracias. Gracias, Gloria. Bueno, si no hay más nadie, entonces nos damos por servido en esta noche. Voy a saludar a Glenis. ¿Cómo estás, Glenis? Gloria. Por ahí vi otras caritas. Bien, Ale, bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo, bien, estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres compartir un poquitico tu experiencia, Glenis, hoy con el cubo taquiónica? Bueno, Ale, sí, me sentí maravillosa. La verdad que fue una experiencia que nunca en mi vida la había sentido. Y la verdad que me siento, bueno, sobre todo relajada, me siento tranquila, me siento como todavía tengo en la mente, y así como en el celebro todavía, lo recuerdo de las olas que me pegaban, del ruido del caño, de la cascada por donde iba pasando. Es algo tan maravilloso que, entre más caminaba, y la verdad, la verdad, es una experiencia maravillosa. Me siento muy maravillada con lo que viví hoy, y créeme que se me quitaron un montón, pero un montón de problemas que tenía en la mente, en el corazón, en mi cuerpo, porque, o sea, sí me dio miedo al principio porque sentí que mi brazo izquierdo y mi pierna temblaba, y o me dio como miedo, pero yo seguí en la mente, seguí, seguí, me concentré, y no, y después ya no sentía ningún temblor ni nada, sino que sentí era una emoción, y se fue derribando todo lo que me atormentaba, todo lo que me preocupaba, y gracias a Dios y a Alex que me ha ayudado tanto, pues me siento tranquila, y la verdad, la verdad que sí me gustaría volver a pasar por esa experiencia. Muy lindo eso. Maravilloso, maravilloso. Me siento contenta. Gracias, Alex, por eso. Gracias, Glenn, y qué bueno. Qué energía tan bonita la que expresarte. Gracias, gracias. Bueno, Amado, por ahí estaba saludando, estaba viendo las otras páginas. Yohana, Alex Gil, Vanina, ¿cómo estás? Olga, María Fernanda, Martínez, Mireya, mucho amor y luz para todos. James, John James, Arias, gusto saludarte. Hola, Alex, ¿qué has hecho? Un saludo para todos. Qué bueno, qué bueno. Estoy un poquito como mareado, como... Es una sensación como una vez que tuve una virosis, pero sin vómito y sin daño de estómago. Yo creo que es el flash solar, pues el mini flash que tenemos. Alguna ondita que me han dado por ahí. Guau, qué bien. Qué bueno que te sientas así. Esos son los efectos. Gracias por compartir eso. Amén. Qué bien. Bueno, quería saludar a Blancanelli, a Indy Salazar, a Jorman. ¿Cómo estás, Jorman? Bueno, verles. Patricia Ferrada, bienvenida. Hola, señores, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno escucharte, Jorman. Gracias. Gracias, está muy bien. Mucho tiempo sin saludarte. Adelante, Zayda, ¿quiere decir algo? Sí, quiero hacerle una pregunta a Vanila. Sí, sí, quiero lograr hacerlo por ahí. Tienes que, perdón, acércate más al micrófono, Zayda, que no te escuchamos bien. Quiero hacerle una pregunta a Vanila con respecto al agua que se utiliza con el... Ay, con la piedra... ¿Cómo se llama? Ya se me escapó. Me escapó la piedra. La piedra se utiliza el cuarzo, con el cuarzo. Yo puse el agua en el sol por una hora y ahora quiero saber cómo debo tomar el agua. Si la debo refrigerar o si la debo tomar al clima. Adelante, Vanila. Tienes que abrir tu micrófono, Vanila. Ahí está, ahí está. Sí, pasa que me salía la imagen. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Mira, yo, a ver, yo la tomo natural, el agua. Como que me gusta, aprovecho la energía del sol, del cristal, o sea, como que está... No la refrigero. O sea, yo me la bebo natural, con un poco de limón y ya. O sea, pero bueno, eso... Pienso que... Bueno, igual, más allá de solidaridad, de ponerla al sol y demás, la intencionaste al agua, le activaste los átomos, las moléculas divinas del ADN divino que tiene el agua, la dejaste al sol con su cristal adentro y, bueno, unas pepitas de sal de mara, sal... esta... rosada que se le dice también. Sal del Himalaya. El Himalaya, ahí está, me salía la sal rosada, la sal del Himalaya. Muy bien, gracias. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, solo... Solo le puse el cuarzo. Y la puse al sol. Ajá. Pero ¿sabes que yo le tomé una foto a esta agua después que la quité del sol? Ajá. Porque yo vi que el cristal se reflejó en la parte superior del agua. O sea, se veía como... Como decir... Como un círculo reflejado en el agua, en la parte superior del agua. En el paso, en la jarra, se ve así. Me llamó la atención eso y yo le tomé hasta una foto. Ajá. Y la tiempo al clima, claro, está para... Claro, claro. Sí, tiene que estar al natural. Preferentemente. Cuando tú pones las manos sobre el agua y visualizas que ingresa la energía y invocas el yo soy y que baja la energía del rayo violeta para transmutar toda sustancia tóxica, activar el ADN divino. Las moléculas de Dios en el agua y la dejas con la energía del sol que está bajando, ahora que es súper potente, una hora, el cristal, cuando vos le pones la mano y de alguna manera los programas también y empieza a limpiar y a purificar. Vos vas a notar que se hace como burbujas, como si tuviera soda y se produce como un efecto de precipitación del cloro, porque donde actúa el rayo violeta transmuta y limpia y purifica todas las aguas. Tanto la de la jarra como tus aguas internas. Y si tú lo potencias y lo intencionas de esa manera, te hace una limpieza energética interna impresionante. Limpia todas las emociones, mueve, remueve cosas muy viejas. O sea, no solamente que el agua te queda más dulce, más suave, liviana, sin tantos contaminantes y demás, sino que también hace un trabajo interno bien power, bien potente. Qué bueno, gracias Vanina, gracias. Mira, para todos ustedes, los hermanos de la luz están recomendando tomar el agua con precisamente una chispita de sal del Himalaya, rosada, limón y miel. Mucho rito de cada uno y se la toma. Eso le va a ayudar a mitigar el hambre, a sentirse mejor, a depurar como esa vanina de energías negativas que están en el cuerpo etérico, en el cuerpo físico, ¿verdad? Y te limpia. Así que bueno, gracias por eso y aprovecho también de traer esto a la luz para que ustedes lo apliquen. El agua, porque el agua como en las botellas viene desmigratado, le quitan todo el mineral que ella posee, ¿verdad? Entonces nosotros podemos activarla con un poquito de sal del Himalaya, miel y limón. Lo baten y se lo toman, ¿ok? Bueno, amados, buenas noches a todos. Los quiero mucho. Gracias por su paciencia. Gracias por su energía de amor y luz que han traído en esta noche para compartir como el grupo en la Fuerza del Uno. Así que bueno, nos vemos el próximo domingo. Y bueno, vamos a estar en contacto. Y les deseo que sigan descansando, que sigan cargándose de energías de amor y luz, que eso es lo que necesita nuestro planeta en esta hora. Gracias, gracias. Gracias, Alex. Buenas noches. Gracias, tú de infinita, Alex. Y a todo el grupo. Gracias. Por todo el amor, todo el... El anclaje de luz. Gracias, Claudia. Gracias, Julia. Gracias, Alex. Gracias a todos, de todo corazón. Que descanse. Y se cuiden. Y se cuiden. Bendiciones. Ok. Cuídense. Buenas noches. Hoy he estado con tres cámaras, imagínense. Estamos mejorando. Estamos improvisando. Mucho amor y luz para todos. Que descanse. Gracias. Vivo. Chau. No. No.